Es muy triste para el hombre los fracasos en la vida Lo digo por experiencia y eso a mí no se me olvida Los que considere amigos al último me dejaron Cuando ya se dieron cuenta que yo ya había fracasado Tuve un amigo en la vida, era el que yo más quería Lo que no me imaginé fue que él también cambiaría Cuando yo lo procuraba, él siempre se me escondía No se encuentra aquí en la casa, su familia me decía Ayudé a muchos amigos cuando estuve en condición Pero ahora ni se acuerdan porque ven mi situación Pero nunca imaginaron que seguía yo en la batalla Ni menos que con el tiempo, todo para mí cambiara Fueron de la clase humilde, los que nunca me olvidaron Por eso yo los respeto y siempre los he olvidado